Yo le pediría amor, paz y alegría. Yo le pediría a Colombia oportunidades de empleo para los colombianos y para nosotros, los extranjeros. Le pido educación para mis hijos. Yo le pido a Colombia que me dé salud para mí, para mis hijos, mi familia. Yo le pediría a Colombia, pues sí a la adopción de niños y no a la discriminación de parejas del mismo género. Yo le pediría a Colombia más espacios para cultura. Uno, colombianos compasivos. Y dos, colombianos que aceptamos las diferencias y los respetamos.